Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoyesú. Hoy he estado, por primera vez he salido, ya estoy en un verano tardío, pero todavía en verano, y he salido por fin a la calle, con mascarilla y todo, eso sí, pero bueno, he podido por fin salir a la calle después de, uff, pues cinco meses, más de cinco meses. Bueno, alguna vez he ido al médico también, pero vamos, fundamentalmente cinco meses. Bien, he ido a la perfumería, una de las perfumerías a las que suelo ir, que es esta, a ver si se puede enseñar la bolsa. Todo esto son regalos, aparte es lo que me he comprado, que iré poco a poco mostrándoos. Me he comprado perfumes de primavera, de verano, de otoño, un poquito de todo. Me han dado ya muestras en primicia para que os vaya presentando, en fin. A ver, me las han dado para que las vuela yo y vea si me gustan, si me convencen y si las compro, ¿no? Pero yo, pues, las voy, os las voy a ir enseñando. En principio, hoy os voy a enseñar uno de los regalos, haré algún otro vídeo con otro. Es que este regalo me ha parecido tan mono, es que me ha parecido, vamos, coquetísimo. Ya os digo yo que los regalos que hace Bulgari al comprar perfumes de esta marca, de verdad que son súper detallosos. O sea, además, esto hace muy bien porque, ¿cómo os diría yo? Bueno, la próxima vez que vaya a la perfumería me acordaré de estos fantásticos regalos que hacen. El del llavero perfumador que os enseñé también era de Bulgari. Súper práctico, el bolso siempre perfumado, al cabo de dos, tres días cambias la fragancia y no se mezclan. La verdad es que es un chollo ese regalo. Y este regalito, pues, vamos a ver, parece que es un neceser para guardar cositas. Aquí está, el neceser. ¿Lo habéis visto vosotros antes que yo? Supongo que pondrá Bulgari, vamos a ver, os lo digo ya porque no lo veo. Bueno, efectivamente, pone Bulgari Parforms. Es muy sedosito, es muy, muy, muy agradable. Está como bordadito con hilos rojos, rosas y verdes. Ay, el cierre también, qué mono. Es un detallito que pone Bulgari con... Ay, con el plástico no se ve. Bulgari, 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 toma. Ah, pues fenomenal, oye, mira que neceser más mono. Con departamento y todo interior, ¿veis? Ay, me parece una monada, una cucada ideal. Me parece monísimo para guardar un montón de cosas. Me ha parecido un regalo súper mono. Bueno, pues ya les digo que parece una tontería, pero estos regalitos, a la larga, son una publicidad estupenda. Porque yo ya estoy en la idea, claro, os lo veo un poco como coloradito, rosita, como más para ahora, para verano, que para cuando vosotros lo vais a ver. Pero bueno, en fin. Y luego está este, vamos, oye, con una bolsita de seda, como si fuera un bolso de los que compras normales, vamos. Me ha parecido un detallazo, la verdad, me ha gustado mucho y lo quería compartir con vosotros. En fin, os iré enseñando regalitos y además es que quiero hablaros de una primicia que me han dado. En fin, poco a poco, me voy a poner las gafas, que no sé ni el tiempo que llevo. Este vídeo ha sido cortito y os voy a ir, lo corto ya porque no quiero que se prolongue mucho. Y dentro de nada os sigo sacando, pues, regalitos, muestras y cosas. Y bueno, y los perfumes que me he comprado, claro. Que igual los perfumes que me he comprado, pues, no son ya de noviembre porque será cuando considero que vais a ver este vídeo. Porque ya tengo vídeos hechos hasta entonces, pero estamos en verano y muchos pues serán de verano. Pero bueno, yo es lo que digo, los compras en noviembre, en diciembre, en enero. Y yo los uso en marzo, en abril, en mayo, en junio, durante todo el año. Tampoco es que compre un perfume de ahora para ahora y ya no lo vuelvo a usar en mi vida. A mí me duran años los perfumes, sobre todo los de una marca, digamos, más o menos buenecita. Que son los que habitualmente os suelo enseñar. Suelen durar bastante. Y los que no duran bastante, pues, también os lo voy a decir. Creo que de alguno ya os lo he dicho. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo sorpresa de hola, que este es un regalo. Y más que una avenida. Venga, muchas gracias, pasar un día estupendo. ¡Chao!